Dice que nos llega desde Bolivia, es Rodolfo Illanes, es viceministro de régimen interior. Ese es el cargo que tenía este viceministro entonces ahí en Bolivia, que fue asesinado. Ahí estamos viendo imágenes de él brutalmente, cobarde y brutalmente, es lo que dice el gobierno de Bolivia en su comunicado oficial. Entonces, linchado durante la jornada este jueves por una turba de mineros que, como se llama en Bolivia, son cooperativistas ellos. Bloquean desde hace varios días la principal carretera del país, en la localidad de Panduro. Esto queda a 185 kilómetros de La Paz. Illanes estaba secuestrado desde la mañana. Esa es la dinámica que se había dado y fue asesinado luego de este grave enfrentamiento entre los que estaban bloqueando, estos cooperativistas que estaban bloqueando esta ruta, y la policía en el que murió también Rubén Aparaya, de 26 años, que era miembro de esta cooperativa. Ahora, otro cooperativista murió en Cochabamba también, en un enfrentamiento con la policía. Lo que tiene, la que tiene también la orden de desbloquear rápidamente todos estos bloqueos que hay en las carreteras. La mayor arteria del país para la circulación de mercancías y viajeros tiene estos cortes entonces allá en Bolivia, lo que ha generado desde hace varios días tensión. Pero, nada como lo ocurrió durante la jornada de ayer con la muerte entonces de este colaborador inmediato del gobierno, quien había ido al lugar justamente a negociar con estos mineros. Esto no es nuevo en Bolivia que suceda, que una autoridad va a negociar en una protesta y que termina de esta manera. Vamos a escuchar cuál fue el comunicado oficial del gobierno boliviano informando sobre esta brutal muerte. En esas circunstancias fue tomado de rehén, fue secuestrado. Él, junto a su ayudante de seguridad, a estas horas de la presente jornada, todos los indicios indican que nuestro viceministro, el doctor Rodolfo Ullanes, ha sido cobarde y brutalmente asesinado. Bien, ahí escuchábamos entonces a la autoridad, hubo una vigilia también para poder recordar ahí los más cercanos a este ministro, recordar que además en esta dinámica de detención que se había dado desde la mañana, él estaba secuestrado, él llama para que lo vayan a liberar y toda esta comunicación se corta justamente por los enfrentamientos con la policía. Muere uno de los cooperativistas y es ahí cuando comienzan entonces a atacarlo, pierden el control estos mineros y entre esos golpes que comienza a recibir es una piedra la que termina entonces dándole muerte prácticamente en el mismo lugar, luego lo lanzan y él queda allí encontrado después. Otro funcionario del gobierno que alcanzó a escapar con heridas, pero afortunadamente logró llegar hasta un piquete de la policía que logró llevarlo a un recinto asistencial. Este era un abogado de 58 años, él llamó varias veces a sus colegas para pedir que la comisión de autoridades que exigían los mineros fuera allá a liberarlo y esa es también otra de las polémicas que se va a dar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó esta comisión? ¿Por temor? ¿Tal vez no hubo una comunicación real? Bueno y recordemos que además hubo 17 agentes que fueron heridos y según los propios mineros hubo también mineros tres que murieron en estos enfrentamientos que habían tenido con la policía, la policía había tratado de dispersarlos después de que cortaron una de las principales carreteras y lo que está ocurriendo es que los mineros lo que están buscando es mejores contratos, mejores contratos también con la empresa privada que no han logrado mejorar los subsidios por ejemplo la energía eléctrica, traer maquinaria sin aranceles, es lo que supuestamente son estos trabajadores que están demandando al gobierno y que están tratando de hacer negociaciones para llegar a un acuerdo. Claro, ellos comparan sus condiciones con las de otros, por ejemplo, sindicatos, estamos hablando de cooperativas de servicios y servicios públicos son niños que tienen un trato muy distinto al de la actividad minera, es un conflicto que no es nuevo en Bolivia hemos visto protestas muy violentas a lo largo de la historia en ese país y tal vez este puede ser un cambio radical después de esto ya estamos hablando de una autoridad que termina entonces asesinada y lo que decíamos, ¿qué investigación va a haber al respecto? Vamos a escuchar lo que dicen también algunos de los cercanos de este ministro. No hay nombre, no hay como calificarlos, una palabra que les llegue al corazón, asesinos porque como bolivianos no deberíamos tomar esas determinaciones de hacernos daño entre nosotros fueran del color que fueran. Muy probablemente hoy día tengamos también más reacciones por parte del gobierno están identificadas también las personas que participaron de este asesinato la información oficial que ha llegado también por parte del gobierno y que reacciones pueden haber del propio presidente Evo Morales vamos a seguir revisando el resto de la...